¿Cómo una alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo puede terminar beneficiando al gobierno y producir el efecto totalmente opuesto a lo que se busca con dicho pacto? Miren, para usted llegar al poder, usted necesita tener un equipo más abajo. Eso usted lo puede inferir al vuelo. ¿Pero dónde está ese equipo? Bueno, ese equipo está entre sus candidatos a senador, diputado, sus candidatos a regidurías, síndicos, etc. Esa es la gente que se encarga de estructurar los equipos que salen a buscar los votos el día de las elecciones. Usted logra un compromiso en donde esa gente se siente estimulada a dar la batalla por su proyecto a cambio de algo. Y ese canje no es otra cosa más que una candidatura a lo que sea. Por eso es que cuando se dice que Julio César Valentín plantea en el PLD el tema de él ser por default el próximo candidato alcalde de Santiago y se le dice que no, o se le dice que no, que supuestamente él se va. Esa es una de las versiones. Pero en caso de ser así, la negativa se explica porque el candidato presidencial Abel Martínez no podía liquidar de golpe y borrazo esa plaza sin antes no sacarle el beneficio debido a los aspirantes. Pero si él liquida eso desde ahora, pues ya esa es gente que no cuenta, porque es gente que no está motivada a seguir en ese proyecto presidencial. Otro ejemplo para que usted sepa por dónde voy. Omar Fernández, ahí lo vemos ya sacando cabeza como candidato a senador y Rafael Paz como candidato a síndico. Pero Omar es el hijo de Leonel. En un acuerdo, en una alianza, ¿acaso creen ustedes que Leonel va a permitir que se sacrifique la candidatura a senador de su hijo? Por supuesto que no. Pero entonces, ¿qué va a ocurrir con el candidato a senador del PLD, el que sea? Un descontento. Multiplique ese efecto por todos y cada uno de los miembros de ambos partidos que se verían sacrificados en una alianza que no solamente sería a nivel municipal y no solamente sería a nivel de regidurías, sino que implicaría sí o sí el nivel del Congreso y las presidenciales. Imagina usted toda esa gente descontenta, gente sacrificada de bando y bando porque en una alianza, y esto es algo que no se ha dicho, pero que caramba, en una alianza hay cargos y candidaturas que se sacrifican. Porque en ese convenio se dice, bueno, yo te apoyo aquí, tú me apoyas allí, y en ese proceso van sacrificando a los candidatos internos naturales de cada partido. Pero esa es tan solo la primera parte. La segunda parte es que ese descontento lleva a que el gobierno capte a algunas de esas personas. Ya en sí se está quejando el PLD y la fuerza del pueblo de que supuestamente el gobierno les está comprando síndicos, les está comprando regidores. Entonces, imagínense, si eso es ahora que no existe el descontento de las candidaturas sacrificadas a raíz de una alianza, ¿qué pasaría cuando en efecto eso sí esté en el ambiente? El gobierno va a sacar partido de eso y va a seguir atrayendo gente hacia el PRM. Por eso es que dije que lo del hermano de Domínguez Brito, Pedro Domínguez Brito, visto como algo para nada grandilocuente, pero cuando usted lo analiza minuciosamente se dice, aquí hay algo. Detrás de esto hay algo que en efecto puede afectar al PLD e incluso a la fuerza del pueblo. Claro, quizás no necesariamente visto a través del asunto de Pedro Domínguez Brito en sí, sino la puerta que puede abrir. Me capta ya. Una alianza con fuerza del pueblo, PLD o un pacto como tal, se haría solo sobre la base de sacrificar candidaturas en ambos partidos. Y esos elementos sacrificados serán captados por el gobierno. Es así como el PLD y la fuerza del pueblo irían paradójicamente debilitados, debilitados a las elecciones. Naturalmente, esto es algo paralelo a la lógica de poder que esté computando ahora mismo Danilo Medina, que está enfocado en cómo preservar su liderazgo en el PLD. Esto también es paralelo, hasta cierto punto, a lo que esté pensando Abel Martínez para sí. Ahora, el gobierno como tal puede hacer esos cambios, porque tiene los recursos con los cuales comprometer a muchos de esos descontentos. Y la promesa sería irresistible, porque en algunos casos cobrarían antes de ganar las elecciones, si es que la ganan y ellos están dentro esperando a que se les cumpla otra promesa, porque ya tuvieron que ceder sus cargos. Eso es lo que no se dice de la alianza. Y por eso es que una alianza resulta tan complicada, más aún cuando hay un plazo para eso, un plazo interno, un plazo estratégico de parte y parte, que no debe exceder 15 días. Pero que si en los 15 días no hay respuesta, bueno, pues miren, vamos a ver si en 10 días más resolvemos. Como se deja ver, esta alianza entre el PLD y la fuerza del pueblo no es el clavo pasado que muchos han querido, que muchos han pretendido vender. La cosa se pone un poco confusa, porque vemos como la familia Castillo, durante toda una vida aliada del doctor Leónel Fernández, ahora amenaza con romper relaciones políticas y humanas con el expresidente Fernández, si finalmente se concretiza una alianza con el PLD de Danilo Medina y Abel. Caramba, después de tanto tiempo, después de casi tres décadas, tres décadas manejándose juntos en el juego de poder, la familia Castillo está a punto de romper con el doctor Leónel Fernández. Ellos que han hecho ese anuncio tan categórico, daría entonces la impresión de que la bendita alianza está encaminada. Pero el análisis que acabamos de hacer acá no le quita veracidad o no le resta en sí veracidad al mismo el hecho de que esa negociación esté tan avanzada. Porque lo que aquí hemos querido establecer es algo que ni la fuerza del pueblo ni el PLD han calculado y que el gobierno, con todos sus asesores, sin dudas tratará de capitalizar. El descontento de los sacrificados, el descontento de la gente que tenía su candidatura y que de repente va a tener que cederla por una bendita alianza. Como se deja ver, el escenario no es tan lineal, no es tan predecible. Vamos a ver qué termina ocurriendo con esta bendita alianza y si finalmente tendremos al PLD y a la fuerza del pueblo bailando juntos en las próximas elecciones. Les tengo una muy buena noticia de Farmacia Medicar GBC. Ya tienen su app. Vayan a Google Play y a la tienda de Android y también a la de Apple y descarguen desde ya la aplicación de Farmacia Medicar GBC. Ahí podrán seguir disfrutando a partir de compras de 300 pesos del 20% de descuento en todos sus medicamentos. La Farmacia Medicar GBC llega a tu celular, descarga la app y pide tus medicamentos a través de ella. Farmacia Medicar GBC, la de nosotros los dominicanos. Y por supuesto que en este mes de las madres vuelve la promoción Mamá Millonaria con Lote Don. Al realizar tus jugadas del Agarra 4 generas un código automático para participar por un millón gratis que estaremos sorteando todos los domingos del mes de las madres. Podrás empezar a generar tus códigos semanales este lunes primero de mayo. Los sorteos de un millón de pesos gratis se realizarán los domingos 7, 14, 21 y 28 de mayo de este 2023. Super Lote Don te recuerda que debes siempre guardar tu ticket para el sorteo de la semana. Lote Don, tu lotería de las dos. Y antes de proseguir con nuestro próximo comentario acá en Impolíticamente Correcto, quiero recordarte que tenemos La Quinta Pata, nuestro nuevo proyecto, repito, La Quinta Pata con José Maracayo, Eden Cruz, Fernando González y Mario Herrera hablando de todo, pero no como todos. Puedes suscribirte en La Quinta Pata ahora mismo justo encima de mis dedos. Apóyanos en este nuevo proyecto, La Quinta Pata. En uno de los tantos operativos y pesquisas que se supone que se llevan a cabo en la frontera, se logró detectar un vehículo que tenía decenas de nacionales del vecino país. Pero lo alarmante y preocupante no era la cantidad de personas de aquella nación, que fueran diez, quince, eran muchos. En la portada del video está la foto de los arrestados. No, lo alarmante no era eso. Lo alarmante era con qué andaban. Tenían armas largas, pistolas. Creo haber leído, que no puedo creerlo, hasta Granadas. La pregunta que yo me hago, ¿cuál era la finalidad de esos vecinos andando en suelo dominicano con esas armas? Eso es lo preocupante. Eso es lo delicado. Es evidente que no se trata de simples indocumentados y de que tal vez no se dice más por dos razones. No revelar cuáles eran sus verdaderas intenciones en suelo dominicano. Y punto número dos, el interés de nuestras autoridades en hacernos pensar que eso es un caso aislado. Claro, yo no puedo decir si eso es algo común. No puedo decir si es en efecto un caso aislado. Yo quiero que sea un caso aislado. Yo quiero que ese sea un hecho puntual. A mí no me interesa pensar que frecuentemente la gente que llega de este lado viene con armas o se va de este lado con armas hacia la vecina nación. Algo que también es problemático. Lo es porque entonces compromete a República Dominicana de cara a lo que está ocurriendo de aquel lado. ¿Por qué las armas entonces cruzan por suelo dominicano? Aunque yo digo que no. Porque no es verdad que si usted tiene un país totalmente deteriorado, usted se va a arriesgar a pasar unas armas por un país que tiene una dirección de aduanas competente, que tiene puertos competente, en comparación al otro país en donde eso reina por su ausencia. La lógica y el sentido común nos lleva a pensar que no, que no es por aquí que pasan. Y que si se repite fuera que es por República Dominicana, lo que se quiere es armarnos una vuelta, lo que se quiere es responsabilizarnos. Pero no. Ahora, a ellos se los atraparon, a esos vecinos, jóvenes por cierto, lo cual aumenta mi preocupación. Y estaban cargados de armas, armas largas, pistolas. ¿Qué iban a hacer con esas armas? Esa es la pregunta para la cual las autoridades llenarían en responder exactamente frente a qué estamos fregando. Esa es la otra pregunta que uno se puede responder si las autoridades se adictan a responder el por qué de esas armas. Nada, nada bueno pinta eso. Aquí se ha dicho que se han capturado, bueno, Interpol capturó a un importante miembro de una banda en suelo dominicano. Y el tema de Barbecue está ahí, está ahí. Barbecue supuestamente estaba aquí. Y ahora lo que aparenta, lo que luce, es que hay una especie de empoderamiento de otras bandas en el vecino país. Pero en lo que la Chava y viene, hay gente de ese país aquí armada. Hay que también felicitar a las autoridades porque pudieron echar mano a tiempo de esa gente. Claro, porque si hubiese sido al revés y pasa algo que ni Dios lo quiera, bueno, pues, con toda la razón del mundo, le entramos a las autoridades. Pero en esta ocasión lograron detener eso, atraparlos, eso está bien. Vamos a felicitar a las autoridades. Y el mal menor es que ellos se callen el motivo que tenía esa gente. Ese es el mal menor. No se lo callen, pero que al menos uno sepa que ellos saben qué hacía esa gente en Dominicana con esas armas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!